Hola a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimo chicos, chicas, acaba de aparecer Oscar y Gigi y acaba de aparecer un payaso, o sea, ellos dicen que ha aparecido un payaso que lo han visto, acaban de llegar con el coche y demás, y no sé qué ha pasado, yo no he visto nada Yo tampoco, porque tenemos que armarnos, eso pasa ¡Más rápido chicos, que quiero armarse! Hay que ir a buscar a Camilo que está castigado Primero vamos a hablar con Camilo, porque ha pasado, o sea, en el vídeo de Gigi ha pasado una cosa que resulta que Camilo se ha portado mal y lo hemos castigado y lo hemos encerrado arriba pero tenemos que hablar, toma Boris, fija, ha hecho cosas que no tendría que haber hecho Le hemos castigado y tenemos que pedirle ayuda, porque si es verdad que acaba de aparecer otra vez el payaso tenemos que rearmarnos, así que vamos para arriba ¡Camilo! Tenemos que reconciliarnos con él y tenemos que hablar con él ¡Camilo! Tenemos que hablar contigo ¡Sal pa' fuera! ¡Más bien, mira cómo tienes el cuarto, tío! ¡Sal pa' fuera, que tenemos que hablar, tío! ¡No puedo salir, estoy castigado! ¡Que salgas pa' fuera, te digo! ¡Estoy castigado! ¡Te digo que salgas pa' fuera! ¡Pues descastigado, descastigado! ¡Sal pa' fuera, Camilo! A ver, según dice Oscar, hay un payaso afuera Tenemos que rearmarnos y tenemos que salir pa' fuera ¡Tía! Estoy castigado, me habí castigado una semana ¡Que no hemos cabido! ¡Que estoy castigado una semana! ¡Que estoy castigado una semana! ¡Que estoy castigado una semana! ¡El Power Team te necesita! ¡Ah, claro! Y antes me habí castigado y ya me queréis castigar, ¿no? Somos un equipo, ¿vale? ¿Desde cuándo eso se puede? Si me castigáis, me castigáis, ¿cuándo se puede hacer miniaturas? Escúchame, aquí mando yo, descastigado, ya está, fuera ¡Que buen jefe eres, tío! No le das las gracias, encima que te deja salir ¡Ay, Dios mío, lo que hay que aguantar! Tenemos que ir al garaje y rearmarnos Si está el payaso por aquí, nos lo tenemos que cargar ya, tío ¡Ey, Dios mío! ¿Pero qué payaso ha venido? ¿Qué tenéis tanto miedo, tío? ¿Cuál es el coche? Ah, no, está afuera, está afuera ¡Hostia! ¿Y si ha cogido tu coche payaso? ¿Cómo haces tu coche? ¿Te lo he inventado? ¡Te lo inventaría! ¿No habéis venido vosotros en coche? ¡Sí, voy! ¡Ay, mira, si lo hemos apartado! Mi coche está afuera, que no os enteráis de nada Escuchame, Camilo, coge algo ¡Pero qué te ha pasado! 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 ¡Camilo, pongo un arma! ¡Pero qué payaso ha venido, que tenéis tanto miedo! ¡Pero qué payaso ha venido, que tenéis tanto miedo! ¡Yo quiero la mía! ¡La pequeñita! ¡Las Kikos! ¡La plena veta! A ellos les gustan los Kikos, el lanzar a Pepo El lanzar granadas Vale, pues el lanzar granadas para allí, para Camilo, un subfusil también Y ya estamos preparados Yo tengo una escopeta que en cuanto lo vea de frente, le voy a disparar en la cabeza sin preguntas O sea, yo primero disparo, luego hago las preguntas, ¿eh? Te usaré de escuro, porque tienes los cuchillos y me pondré así, justo detrás tuya ¿En serio? No hay otra cosa, tío ¿Tú has visto qué espalda tienes? Es que es cubrido Camilo, te vas con la escopeta Vamos con la escopeta Vamos con la escopeta ¡Pero! 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 ¡Ah, no! ¡Entonces me cambio! Tú y yo, con la escopeta, que estamos delante, ¿sabes? Vamos, vamos para adelante y ya está así el destino ¡Pero dónde está! ¡Dame explicaciones! ¡Más que corto alcance! La escopeta son las armas Tú tendrías que estar delante No No, porque son más robatizas ¿Qué? Camilo, tú tienes que estar delante, que tienes los cuchillos Entonces, si usamos de escudo, estás protegido, no te preocupes, ¿sabes? Sí, claro, ¿y qué hago? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¿Cómo funciona? Me aprietan a ti y dispara ¡Pero! ¡Vale! 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 ¡Vale Gigi, primera! No se ha dicho ya que sí ¡Que no puedes ser primera! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Que que tiene que ir Camilo porque es corto alcance! ¡Cough, no importa! ¡Pues no importa! ¡Pues no importa! Pero tú eres un muro Eres el... escudo humano ¡Vale! ¡Eso! Eso, no se te van a acercar a ti porque... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no paso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo quieren que te haga yo yo primero? ¿Abrí un por aquí? No, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Clión por aquí! ¡Saca el cañón! ¡Pero por el cañón! ¡Oscar, ponle el arma! ¡Ponle el arma! ¡Ponle el arma! ¡Ponle el arma! ¡Eh! ¿Una chica? ¿Es una chica? ¿Es una chica payaso? ¿No ha explicado una chica normal? ¡Es una trampa! Lo he visto, lo he visto ¿Qué pasa? No sé qué carajo, le damos pregunta ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué arma? No tengo ningún arma ¡Hola! Es que me gustaría hablar con ti ¡Ey! ¡Esa voz me suena! ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado de nada ¡Es Alba! ¡Amor! ¿Qué haces aquí? ¿Eres un payaso? ¿Yo, payaso? ¿Qué haces aquí primero? No entiendo nada, no estoy entendiendo nada Oye, me he enterado un poco de miedo, eh ¿Y tú a mí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? Yo no entiendo nada ¿Me puedes explicar? Yo quería hablar contigo y sabía que estabas aquí ¿Y cómo sabías que estabas aquí? Eso quiero saber yo también Eso también quiero saber yo Queremos saberlo todos Venga, Gigi, la explicación, eso también A ver, he puesto hoy que me venía aquí en las historias de Instagram Que cuento toda mi vida ¿Con la ubicación o qué? ¿Pero quién es ella? Pues Alba ¿Cómo que quién? ¿No sabéis quién es? ¿Pero quién es? Alba es Alba ¡Es Eugenio! ¡Es Eugenio! ¡Es Eugenio! ¡Alba es Alba! ¡Oh, Dios mío! Alba, Alba Y punto Vale, perfecto Ok Pero, ahora... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, encantada, sí, Alba Un placer ¿Y ahora qué? A ver, un segundo ¿Qué pasa? Vamos para arriba Vamos para arriba Sí, pero... Pero yo también Eh... Sí, vamos para arriba todos Porque... No estoy entendiendo... Pero una cosa, baja eso Vale, vale, pero es que hay un payaso por aquí ¡Ahora hay un payaso! No lo sé, no lo sé Sí, sí No estoy entendiendo nada, te lo juro O sea, vamos a hablar de los chicos Porque es que se acaba de ver a una chica aquí en casa Y no sé quién es, Alba ¿Quién es Alba? No sé quién Vamos para arriba Somos muchos, ¿eh? En verdad, ahora, eh, tío ¡Qué locura! Eh... Alba, si nos permitís un momentito Voy a hablar con los chicos Y tú quédate con ella Y vamos a salir nosotros fuera ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué? ¿Tengo que hablar contigo? Eso contigo No te pongas nervioso Yo no estoy nervioso, te veo nervioso a ti ¿Quién es Alba? Alba es Alba ¡Oh, sí que es Alba, es Alba! ¿Pero quién es? No lo conozco de nada Es que es una historia muy larga Pues empieza a contar porque yo no tengo ni idea de quién es A ver, es la hermana de Gigi ¿Eh? ¿La hermana de Gigi? ¿Desde cuándo tiene hermana Gigi? Hermana ¿Y cómo ha aparecido aquí de repente? En plan, no tiene sentido ninguno No sé, no sé, siempre hace lo mismo ¿Y dónde vive ella? En Barcelona, pero... Es que no sé dónde vive... Ah, pues está cerca Es que de verdad te lo juro que no estoy entendiendo nada ¿Pero qué no estás entendiendo? ¿Qué quieres que te explique más? De repente aparece aquí, hola, quiero hablar con Gigi En plan, ¿de qué quiere hablar? No sé, a ver, es que yo no la veía desde hace dos años, man Pues si viene ella ¿Tú la conoces? ¿Pero cómo sabe la ubicación? Pero es que yo la conoce Y estoy preguntando, ¿quién es Alba? Alba es Alba Y viene de repente aquí, en nuestra casa Estamos preparados armados para atacar al payaso No sé qué decirte, no sé qué decir No sé qué decirte de Alba Alba es el payaso Es una caramba Alba es el payaso, que no es el payaso, man Pues él, eh, eh Yo conozco a Alba y Alba no es un payaso No, no lo es Hombre, igual está liado con los payasos Es que no quiero decirte quién es ¿Qué, qué pasa? Alba es Alba, ¿no? Es que no sé, no sé ni qué hace aquí Directamente no sé qué hace aquí Pues tú sabrás, ha venido a por ti a por Gigi Ha venido a por, a por mí, no Pues escúchame, si no me lo quieres decir tú Yo no te lo voy a decir Lo voy a averiguar yo Pues habré de igual, eso está feo Lo voy a averiguar yo solo Pues habré de igual, eso está feo Escucha ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chicos, espérate, espérate Espérate Hostia Vamos, pasame primero A ver, tengo que hablar con vosotras Hay algo que no entiendo Es tu hermana ¿Cómo que me ha dicho Oscar que es tu hermana? No entiendo nada A ver, pues porque estábamos en la otra casa, Alba y yo Y pues éramos como hermanas Y bueno, pues ha venido aquí para hablar conmigo Para hablar de qué? Pues porque llevábamos muchísimo tiempo separadas Y ha venido a, pues, a saber través de mí ¿Pero cómo sabía que vivíamos aquí? Porque yo he subido en la historia y he puesto la ubicación Y siempre lo hago Siempre Pero Amar, que no me eches del team, por favor No, no te voy a echar del team Pero en plan, no sé No me esperaba que apareciera aquí tu hermana O no sé A ver, yo quería hablar con ella Y solucionar las cosas Porque llevábamos ya tiempo hablando con WhatsApp y eso Creo que era el momento Qué bonito, qué bonito Vale ¿Y dónde te quedas? Mucho interés ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué? Que viene mi amiga Yo he traído las maletas Yo me he quedado aquí Vale Escúchame No ¿Qué haces ahí? Eh, quiero hablarte de una cosa ¿Qué haces ahí? Es que debemos cambiar ¿Pero aquí o allí? Donde tú quieras O hablamos aquí ¿Pero dónde está Dani? Eso es lo más importante ahora mismo Vamos a sentarnos todas Vamos a sentarnos todas Estamos todos aquí En plan, en el suelo Hacemos un corillo aquí No, sentamos Y es que compran una ropa, eh Amor, dice que se quedan unas dillitas Como tu madre, unas dillitas Uy, eso es un poco, eh No, pero a mí me da igual eso ahora mismo O sea, tenemos que poner en la situación Si se va a quedar aquí Tienes que enterarte de todo lo que está pasando A lo mejor no te quieres quedar A ver, lo primero de tu La primera pregunta ¿Te dan miedo los payasos? Muchisimo Perfecto Perfecto ¿Cómo te parece? Pues esta es tu casa Estás jodida Habla tú ¿Y qué quieres que diga? No sé, en plan, tú decías que querías hablar aquí Yo quería... buscar a Dani Amor, ¿qué te pasa? Pues que estoy en shock Hace dos años que no la veo Este me está diciendo Habla tú Habla tú ¿Por qué? Porque no me la esperaba Y yo también estoy en shock Y yo también estoy en shock Que a mí no me está en shock A mí me hace mucha gracia Viene una chica y te olvidas de tu amigo Tu hermanito No eres tonto Hermanito No eres tonto No eres tonto No eres tonto, ¿no? Pongo la situación Aquí viene gente, vienen payasos A tocar y a asustar Y a raptar Y a hacer daño Porque se acaban de llevar a un amigo nuestro Se acaban de llevar a un amigo nuestro Ahí están Con hace días que está desaparecido Con hace días que está desaparecido Siempre vamos con armas Esta es la mía Que Maki me la ha regalado, por cierto ¿Y tú te tendrías que armar también si te quieres quedar aquí? Eh, no tengo ni idea Nunca he cogido un arma Nunca me ha hecho falta Tienes que apuntar siempre abajo Como pesado Siempre va al suelo, ¿eh? Muy bien, Guille ¡Qué oro! ¿Te has visto? Nunca ha disparado un arma No Pero es forma rápido y listo Pero una cosa, o sea, va a venir un guayazo a raptarme y hacerme daño Eh, no No No, no tiene por qué Es que Dani también es tonto ¿Para qué se fue solo, tío? ¿Lo dejaste vosotros solos? No, porque él siempre quiere ser el valiente Claro, si te quedas sola, pues... Claro, si quieres ser el valiente, no ¿Y qué? ¿Qué tienes? ¿De qué te ríes, tío? Es que no entiendo de qué te estás viendo Bueno, te ríes de que también te ha desaparecido No, me hace gracia ¿Y qué te ríes? No te separe No te separe Ven un momento, vamos a hablar ¿Ven? 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 Si llevas el arma Vale Tonto, tío No sé cómo va a esto Para mí lo importante es ¿Te vas a dejar tu casa? Sí Pero si vienes sola, ¿qué hago? Tío, en plan, la dejo en la calle Es la hermana de tu novia Eso está muy feo, dejarla en la calle, eh Te sientas ahí Con las paletas, ya Con las paletas, ya Escuchame Estás tonto, tío, en plan No, me estoy viendo Me hace gracia ¿Eres tonto, tío? No te se Desapareció Que lo he visto desde hace dos años Se ha aparecido aquí otra vez ¿Dónde estaba hace dos años? Se va a quedar aquí otra vez Me estás diciendo que no es un payaso Que se quede en el coche a dormir ahí abajo Ahí no hay la cien libre ¿Qué? ¿Cómo va a ser por la cara? ¿Qué? Marco dice que Saber dónde puede dormir Si se va a quedar Más que nada para instalarla y eso ¿Pero por qué me miráis todos a mí? ¡Oca, oca! Los miramos Míralo, míralo Ah, me lo vas a dejar solos Es un equipo, somos un equipo, ¿no? Es tu casa Yo creo que tengo un conejo que alimentar Y yo me tengo que ir a mi casa O sea, tenéis que quedarnos con ella y cuidarla Yo tengo que hacer mi cuarto Yo me tengo que instalar Yo tengo que ir al mercado, ¿no? A ver, chicos Yo creo que tengo un camino que tengo que comprarme de proteína ¡Eso! ¿Pero dónde vais? A ver, lo importante es ir a Aida A ver, lo importante es ir a Aida, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Tenemos que buscar a Aida Ya buscaremos un lugar donde... Yo qué sé ¿Cómo vas a dormir en el sofá? ¿Aquí vas a dormir? ¿Qué hacemos? Tú le enseñas dónde duermes Nosotros no vamos ¿A dónde vais a ir ahora? A por Dani, ya que tú no lo haces A por Dani Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver Primero quiero saber dónde voy a dormir Yo tengo una cama abajo de mi cuarto ¿Debajo? No, en plan, debajo de mi cama y en la cama, ¿eh? En la mía es más cómoda Echa bolis ¿Y goris? ¿Qué me va a echar a mí, bro? ¿Qué me va a echar pa? ¿Qué me va a echar pa? Mira, lo voy a explicar todo en el siguiente enlace En el segundo enlace de la descripción Donde pone Habitación Alba Vamos a decidir dónde va a dormir Así que chicos, si lo queréis ver Le vamos a enseñar las habitaciones Y que ella decida Si lo queréis ver, la tenéis en el segundo enlace de la descripción Donde pone Habitación Alba Ir corriendo, rápido, rápido, rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!